Vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cansado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la mañana. Welcome, everybody, to this morning celebration. Hoy estamos celebrando la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Y vamos a acogernos y a poner todas nuestras intenciones en la mesa del altar para que se ofrezcan como hostia viva. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concede la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús para que por intercesión, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Job Job tomó la palabra y dijo, Tengan compasión de mí, amigos míos. Tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí? ¿Por cómo lo hace Dios? ¿No se cansan de encarnar, encarnecerme? Ojalá mis palabras se escribieran, ojalá se grabaran en lágrimas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que el final se levantará a favor del humillado. De nuevo, me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré, no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No me abandones, Dios mío, no me abandones, no me abandones, Dios mío, no me abandones. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión, el corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío, no me abandones, no me abandones, no rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio, no me abandones y me dejes sola, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío, no me abandones. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida, ármame de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío, no me abandones. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con sus hijos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la piez, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de los que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los acudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresita, del niño Jesús. Y es precisamente lo que el Señor, a través, o la liturgia, a través de la palabra de Dios, y a través de estas lecturas que hemos escuchado en el día de hoy, lo importante que es ser discípulo. Hoy, Jesús apóintió 72 otros discípulos, a través de todas las ciudades y lugares que he intentó visitar. Pero Él hizo específicos recomendaciones y dijo, The first said, The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. But he insists on to quit all the attachments and says, Go on your way, El Señor envía 72 discípulos más en el capítulo anterior o en el pasaje anterior de Lucas a este dice que Jesús envió a los 12 pero hoy envía a otros 72 que quiere decir muchos no dice si son todos hombres no dice si todos son mujeres sino que envió a 72 y los envía con específicas condiciones la cosecha es mucha y los obreros pocos pero también hay unas ciertas renuncias que tienen que hacer dice los estoy enviando como ovejas en medio de lobos no lleven dinero no lleven otra túnica no lleven sandalias no vayan saludando por el camino unos a otros y siempre a donde usted entre lleve la paz la paz sea en esta casa y ese es uno de los mensajes I think the first mission of everybody was sent to preach the gospel the main task is to take the peace for himself and for others because it's complicated when you are not experienced the peace inside on your spiritual inner is too complicated it's complicated to take others the peace because the peace is one of the signs the kingdom of God y samanas si usted como enviado o enviada no es portador de la paz muy difícil va a poder predicar el reino de Dios porque el reino de Dios en otro pasaje dice no es comida ni bebida sino paz justicia y todo lo demás es muy difícil cuando usted se deja llevar de sus problemas porque problemas todos tenemos yo siempre he dicho el día que usted no tenga problemas es porque está en el cementerio allá es completamente paz no hay nada nadie le está corriendo la la cerca de la casa nadie se le está pasando no se le entra el perro no se le entra el caballo nada todos estamos contentos con lo que nos tocó pero mientras estemos en este en este cuerpo físico los problemas son parte de la vida y es ahí donde uno tiene que tener la misión de que uno debe encontrar la felicidad la paz en medio de los problemas del bullicio de cada día porque si usted espera tener una paz que no haya ningún problema se va a morir y no la va a encontrar por eso cada uno estamos llamados más que nunca a decidir y abrirnos a la gracia de Dios para ser pacíficos y para ser pacíficos también para llevar el evangelio y llevar el evangelio todos los bautizados estamos mandados pero hoy es el día de hoy para promover el religioso y los pries de los vocales porque eso es necesario que los pries y los nenes y todos los personas que se batizan para para promover el evangelio y lo que sirve para promover el evangelio y proponer los vocales y la primera task que necesitamos es el de la recorrer las vocaciones en la casa para las promover el evangelio y para poder presar a los días y para poder decir que la lengua blijica es cuando Hoy también podemos decir que es un día vocacional, las lecturas nos indican y hoy es jueves, también oramos por las vocaciones sacerdotales, y es precisamente que cada familia debe ser promotora de vocaciones en su casa, ya sea que sean casados, esposas, esposos, pero hay que predicar el Evangelio, y lo más interesante, llamados a promover las vocaciones sacerdotales y religiosas en el hogar, porque eso es lo importante, hoy tenemos que enseñarle a la gente que solo usted encuentra la paz y vive feliz cuando usted tiene un propósito de servir a Dios donde lo necesite, y eso es lo que hoy le vamos a pedir a Dios y a María Santísima que nos ayude a hacer su voluntad y no vivir de acuerdo a nuestros caprichos, porque entonces viviremos peleando unos con otros y no tendremos esa paz que el Señor nos ofrece, que Dios y María Santísima nos acompañen. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo, por eso con fe y confianza oramos por nuestras necesidades y las de los demás. Por el descanso eterno, por el descanso eterno de Evangelina Almanza, te robamos Señor. Te robamos Señor. Por la iglesia, por un corazón humilde, comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te robamos Señor. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Te robamos Señor. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Te robamos Señor. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por el descanso eterno de Luciana Pacheco, Adela Galán, Simón Estrada, roguemos Señor. Te rogamos Señor. La salud de Aliv Muñoz, Adriana Villandreana, Ramón Payán, Carlos Rogelio Payán, y la niña Sofía. También te pongo en tus santas manos a mis bisnietos, Alex Xavier y Amaya Señor. Te rogamos Señor. Roguemos al Señor. Oramos por todas las personas que están enfermas, las que han sido afectadas por esta pandemia, las que están sufriendo enfermedades terminales, las que están esperando resultados para ver qué enfermedad tienen. Por todos los que han sido despedidos en esta pandemia, para que el Señor provea los medios y manos generosas para que ellos puedan llevar el pan a su mesa de su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por cada uno de nuestros familiares, para que el Señor los acompañe y nuestra oración les llegue. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. A Dios fiel, día a día nos acerca más tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide de ustedes y sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Amén. 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 Por eso, los ángeles y los arcángeles, con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Señor, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración miente. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José y los Apóstoles, Santa Teresita, el niño Jesús, San Pedro y Jesús Maldonado, Santo Domingo Guzmán, Santa Rita, Santa Magdalena y Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, dictamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles y hoy nos dijes a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Le damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. ¿Cuál fue el visto? ¿Cuál fue el visto? Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie te temer. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Amén. 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 Amén.